Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Es un gusto recibirlos a través del canal 11 de Punta del Este para compartir la mañana del 11 en vivo hasta las 12 y media en este mart... ¿Hoy es martes o miércoles? Miércoles. Bien, arrancamos con Tuti. Miércoles 4 de octubre, hoy es el Día del Animal, el saludo para todos los animales que nos cruzamos a diario en la vida, los animales que tenemos en casa, nuestras mascotas siempre fieles. Yo me acuerdo en China Zorrilla decía, es admirable el perro porque vos podés llegar de buen humor, de mal humor, enojado, con problemas, con ganas de ver al perro o sin ganas de ver al perro, pensando que le tenías que dar de comer o que te olvidaste de la comida y el perro incondicionalmente e inequívocamente, siempre, todas las veces, ni una va a fallar, te va a recibir con alegría, moviendo la cola, ¿no? La nobleza de un animal que está por lejos de la maldad humana, sin lugar a dudas. Así que en este Día del Animal, vayas y tendremos que aprender a dominar nuestros carácteres, a dominar nuestras emociones y nuestros impulsos y de repente actuar de manera más empática. Es difícil porque el ser humano es muy complejo realmente, es un ser humano difícil de entender y además todavía no nos conocemos ni siquiera nosotros mismos en una totalidad como para decir, bueno, puedo hacer una exposición perfecta de lo que es un ser humano, ni que hablar la mente y la psiquis humana, ¿no? Así que lamentablemente es muy difícil que eso se dé por algo estamos como estamos. Señoras y señores, en este Día, ¿qué pasa con el tiempo ayer? Niebla, lluvia de noche, ¿no? Unos chaparrón, unas garuitas finas, de repente caía algo de lluvia. Bajó la temperatura. Hoy, de mañana temprano, unas nubes negras impresionantes. Y se despejó, ahora tenemos bastante sol, temperaturas agradables. Es una locura, realmente no hay forma de predecir el tiempo. Pero de todas maneras vamos a leer lo que dice Inumet. Con Comfortline, el clima lo elegís vos. Sumate al Team Comfortline en Tobarro y Pichel, Avenida Italia, parada 4 y medio. 18 grados, la temperatura máxima para este miércoles 4 de octubre. La mínima fue de 13, no era que anoche iba a haber 0 grado. Yo qué sé, no sé, yo no entiendo nada. Reitero, yo leo lo que dice Inumet, después que lo creas o no lo creas, creas caso o no, es un tema de cada uno, pero yo leo en informe oficial. Cielo nuboso y cubierto para esta mañana, precipitaciones aisladas, nieblas y neblinas. En la tarde, cielo cubierto a nuboso, probables precipitaciones escasas y neblinas. Vientos del este al suroeste con rachas de 40 y 50 kilómetros por hora. Para mañana, jueves 5 de octubre, 4 grados la mínima, 20 grados la máxima. Qué locura, te das cuenta. La mínima va de 13 a 4 y después a 6. Una incoherencia total. Para mañana, jueves, decía, cielo nuboso y algo nuboso, probables heladas agrometeorológicas y neblinas. Vientos del suroeste de 10 a 50 kilómetros por hora. Estará ventoso mañana de tarde también. El viernes, 6 grados la mínima, 24 la máxima. O sea, el viernes va a ser un día caluroso, así nomás. Y mañana un día muy agradable. El viernes tendremos cielo algo nuboso con periodos de claro, neblinas, vientos del oeste y noroeste con rachas de 40 y 50 kilómetros por hora. En este momento, el cielo está nuboso en el este del país. Como verán, una vez más, tenemos la toma de datos de Laguna del Sauce. Porque si yo voy a esta paleta, que es la que te da las ubicaciones para que vos elijas, depende de donde estés o de donde quieras haber el clima. Bueno, aquí Punta del Este no está. Desde hace bastante, ¿no? A veces está, a veces desaparece. No entiendo cuál es la razón. Lo concreto es que ponemos el seteo en Laguna del Sauce, que no es lo mismo los datos que nos arroja la información meteorológica desde la toma de información de Laguna del Sauce, que lo que es desde Punta del Este donde está el faro. Hay una diferencia, no solamente por la distancia geográfica, sino también por la naturaleza del entorno, ¿verdad? En un lugar prácticamente marino como Punta del Este y en un lugar más rural, podríamos decir, como es desde Laguna del Sauce. Pero bueno, es la información que tenemos. Y desde allí señalan que tenemos 15 grados de temperatura, con cielo nuboso, vientos del oeste-sur-oeste a 31 kilómetros por hora, humedad 78% y la visibilidad plena, 20 kilómetros. Compartimos titulares. Vamos a comenzar por Maldonado Noticias. El 100% de los centros educativos públicos uruguayos cuenta con acceso a Internet de banda ancha. Esto es una gran noticia que de repente no la aquilatamos, pero es que realmente un gran diferencial en la región y una gran herramienta para todos los estudiantes de nuestro país. Uruguay marca un hito en la educación y la conectividad al convertirse en el primer país de América del Sur en lograr que todos sus centros educativos públicos cuenten con acceso a Internet de banda ancha. Bueno, aquí está explicada la gran noticia, ¿no? La celebración tiene lugar hoy a las 13 y 30 horas frente al Liceo Rural de Colonia La Valleja, ubicado a 110 kilómetros. Bueno, será de Colonia de Sacramento, no sé. No, no creo que sea Colonia de Sacramento por la distancia. A ver, a 100 kilómetros de... Vamos a ampliar el artículo. 110 kilómetros de la ciudad de Salto. Ah, claro, Colonia La Valleja, 110 kilómetros de Salto. Mirá vos, ¿eh? Que uno podría presumir que podría tratarse de una ciudad en Colonia. Vamos a más títulos de Maldonado Noticias. Preocupación por la aparición de dos tarrinas con producto desconocido en playa de Punta del Este. Esto evidentemente se debe haber caído de algún barco. El tema es que las cosas que traficarán o que transportarán en los barcos y que uno ni se entera, ¿no? Algunas cosas que ni se entera, pero que son legales y otras cosas que ni se entera y que son ilegales. No quiero decir con esto ni sugerir nada. Simplemente digo, dos tarrinas, ¿qué tendrán adentro? ¿De dónde se habrán caído? ¿Quién las habrá tirado? No sé, habrá sido una tormenta, aparecieron solamente dos. En fin, ya sabremos novedades. Alfredo Jones Brown fue reconocido en lanzamiento del Día del Patrimonio 2023. Antía hizo balance de su gestión, destacando que ordenó la casa para un departamento a 30 años. Rapiñaron distribuidor de Conaprola en plena zona comercial del barrio Míguez. Bueno, este video a mí me dio una pena el camionero, la verdad. No solamente porque está laburando y pasó un momento desagradable, sino... Ah, no tenés el video, Maldonado Noticias. Sí, está en FM, gente. Vamos a buscarlo. Porque la verdad, el repartidor, totalmente entregado, ¿viste? Cuando te resignás... Ay, Dios mío, tengo el... Para que me voy a sacar los guantes. Ay, guay, con guantes escribo qué quiero hacer. Y lo que pasa es que este teclado chiquitito, con mis mochos, no me da. Bueno, a ver, acá, por acá teníamos la noticia. ¿Lo sacaron? Maldonado, corte de agua, trabajadores, edificios... Ah, qué lástima. Bueno, estaba... Yo lo vi ayer el video. Este... Acá está. Mirá. El muchacho viene ahí metiendo marcha atrás. Fíjate, de la parte de arriba de la imagen, allá de la niebla, ahí dobla la moto. Ahí vienen los pibes en la moto. El camionero de culata, pip, 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 ingresando al depósito del supermercado, ¿no? Metiendo el camión. Ahí para los pibes, se baja el de rosado, así como está. Dame, quiere abrir la puerta. No puede, la tiene trancada. Le rompe el vidrio. ¿Está? Le rompe el vidrio. Ahí lo amenaza con el arma. Y el tipo, ahí le da la plata. Dame la guita. No, pero... Dame la guita. Le dio la plata y se va. Y el camionero, resignado. Porque además, fíjate vos, que nadie aparece, ¿no? Fíjate los empleados allá atrás, a la derecha de la imagen, ni se rescatan. Y ahí el camionero resignado, se baja el camión. Como tantos laburantes que en la diaria sufren este tipo de situaciones, y que no tienen solución. Mirá, el muchacho entregado, entra allí, se mete para el depósito y no aparece nadie. Muchacho, llegó con a prole. No hay nadie acá. Y ahí parece que aparece uno y le dice, ¿qué te pasó? Y nada, me acaban de rapiñar. Vinieron dos pibes en moto y me acaban de afanar. Se me llevaron toda la guita. Bueno, la resignación de este muchacho, la verdad, es espantosa, ¿no? Increíble. Y con la impunidad que actúan. Ahora, yo pregunto, ¿tenemos cámaras de seguridad? Aquí se ven otras cámaras, pero esto que estamos viendo, esta imagen es captada por una cámara de seguridad. Digo, no hay forma de hacer nada. O sea, ¿cómo los identificás, no? Por las pilchas, ponele. ¿Eh? Bueno, yo lo pensé también. Yo le paso por arriba con el camión. Pero, ¿cómo haces? Porque ahí el ángulo que tenés es un camión. Si fuera un auto, capaz que es distinto. Pero el camión, no sé, yo le diría al pibe, vení por la otra puerta que tengo la plata del bolso. Y cuando va por adelante, bueno, no quiero hacer apología porque después dicen, no, no, yo estoy haciendo lo que dijo Pujares. No, no, yo digo la indignación que me provoca este tipo de cuestiones y la impunidad, porque le llevaron 10 mil pesos al laburante, pero en definitiva, es la situación que pasó, que fue realmente horrible. Más titulares, un hombre fue detenido con 134 lágrimas de cocaína en calles de San Carlos. Flota de la Clipper, bueno, ya lo leímos ayer. Y este hombre con 13 antecedentes penales y en varias casas de campo robó de todo un poco. En otros titulares, ahora nos vamos al diario Correo de Punta del Este. Antía destacó los logros de la administración municipal en sus dos últimos periodos. En octubre llega Líderes, una propuesta de la Cámara Empresarial de Maldonado. Y Tuzangó ganó el clásico y lidera el clausura. Libertad saca ventaja en la anual otra vez. Por trabajos en la reductora de OCE, se anuncia importante corte de agua. Investigan contenido de tanque de 80 litros que apareció en la playa Brava, bueno, lo que hablábamos de estas dos tarrinas. Fue internado en el INISA, el adolescente que meses atrás cometió una rapiña en una carnicería. Bueno, estas noticias que ya hemos visto. A nivel nacional, Censo 2023, que en noviembre se difundirán los primeros datos y estas otras noticias que ya habíamos compartido en el día de ayer. Por eso nos vamos al diario del país. Radares pedagógicos serán obligatorios para que se puedan aplicar multas en rutas nacionales. Bueno, la experiencia de Maldonado, una vez más, es tomada para replicar en otros lugares. Me parece que es lo más justo, ¿no? En Montevideo me parece que no hay radares pedagógicos, por ejemplo. O sea, vas directamente a la multa. Puede haber un cartel indicador, pero no tenés idea si el radar está aquí, allá, o es solamente cartel indicador. Bueno, aquí en Maldonado, que se han puesto los radares pedagógicos, no tenés forma de errarle, ¿verdad? No solamente tenés la cartelería vertical, fija, clásica, de velocidad, sino que tenés el radar pedagógico que te indica a qué velocidad venís vos. Si venís dentro del rango permitido, aparece el número en verde. Si venís excedido de la velocidad, aparece un número en rojo titilando que te dice peligro, como diciéndote, ¡Ey, ey, ey! Venís rápido, aflojá, que ahí está el radar. Bueno, hay muchos que vienen como taponazo hasta el pedagógico, ahí clavan los frenos, pasan como una doncella y después del radar, otra vez aprietan el acelerador, ¿no? Pero bueno, en fin. Lo concreto es que esto será obligatorio para aplicar multas en rutas nacionales. Diputados piden renuncia de delegación uruguaya en Salto Grande y cese inmediato de contratos discrecionales. Todo esto se desprende de la interpelación ayer a los ministros de Relaciones Exteriores y Economía por el tema de la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande. Consignan que el dirigente K. Martín Insaurralde depositó millones de dólares en Uruguay. Bueno, ahí aparece el pelado del escándalo del último, la última perla del collar escandaloso de la Argentina junto a su novia Jessica Sirio, una chica que, no sé, apareció como modelo, no sé, como bailarina. Yo recuerdo en algún momento, creo que estuvo en el programa de Tinelli, pero Jessica Sirio, bueno, y ahora que conduce la peña de Murphy, que bueno, por efecto dominó de la caída de los conductores por H o por B, bueno, el original, el gran conductor de la peña de Murphy, que falleció hace unos años y que luego fueron quedando otros conductores. Estuvo este muchacho Jay Mamón, que después de las denuncias tuvo que dar un paso al costado, pusieron a Jessica Sirio, con esta mujer con Georgina Barbarosa, bueno, en fin, han tratado de probar distintas conducciones, pero bueno, en definitiva, esta muchacha resulta que estuvo casada con Martín Insaurralde y cuando se divorciaron, esta muchacha le pidió 50 millones de dólares para divorciarse. ¿Querés divorciarte? Bueno, dame 50 palos verdes. Mirá, y el tipo transó en 20. Ahora inmediatamente cayeron denuncias e investigaciones sobre él y sobre ella. ¿De dónde sacaste la guita para pagarle 20 palos verdes a tu mujer? Y bueno, ¿y tu mujer agarró esa guita? Bueno, pero entonces también son cómplices. Hay un tema de joyas, un tema de seguros, bueno, hay una joda ahí impresionante realmente. Gerardo Rosín, no me acordaba del nombre del fallecido conductor argentino, excelente conductor y gran tipo, Gerardo Rosín, que fue el primero que condujo la peña de Morfio. Bueno, en concreto, esa cuenta donde Insaurralde le pagó los 20 palos verdes a Jessica Sirio se abrió acá en Uruguay, ¿no? Y nadie fue a advertir, nadie avisó a la autoridad argentina cuando se iba a hacer el depósito, el giro para Uruguay y acá tampoco, no sé qué pasó, ¿no? Pero que te hagan un giro de 20 millones de dólares hoy con las exigencias que hay en las instituciones bancarias, bueno, evidentemente hay mucho para investigar ahí. Así que Uruguay también, por tablas, tiene que ver en este escándalo de Martín Isaurralde que va mucho más allá de navegar en un yate lujoso, gastando mucho dinero mientras la Argentina se cae a pedazos, ¿no? Detrás de eso ahí aparentemente descubren una trama de corrupción, de robo de guita infernal, uno más, que tiene como protagonista a quien fuera el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires. Inclusive, Sergio Massa, además de decir estuvo mal, es un error, se tiene que ir y tiene que renunciar, era candidato a concejal, este hombre renunció a la candidatura, bajaban los carteles de la publicidad política en Argentina, lo vieron en los edificios con ese gran cartel con la foto de él y su compañero de fórmula, bueno, cortando las piernas y tirando los carteles abajo, bueno, este Martín Insaurralde, a raíz de su escándalo, Sergio Massa dijo vamos a eliminar la jefatura de gabinete de la provincia de Buenos Aires, o sea, a mí me parece que tiene una cantidad de cargos en la Argentina, ¿no? Porque es todo muy compartimentado y hay muchísimos cargos y obviamente muchos nenes y nenas para todos esos trompos, pero en definitiva esa es una de las consecuencias del escándalo de Martín Insaurralde. Más titulares, Juan Salgado, vamos a estar absolutamente de acuerdo con la iniciativa del tren Ciudad Vieja El Pinar, ojalá se pueda concretar, sería un golazo, además qué lindo el tren, ¿no? que vuelva el ferrocarril y desde la Ciudad Vieja El Pinar solucionarían un grave problema de locomoción, de movilidad, desde la Ciudad Vieja y hasta El Pinar que yo digo, desde la Ciudad Vieja y hasta Carrasco es la capital del Uruguay, pero desde la Ciudad Vieja y hasta El Pinar es todo un dormitorio gigante, hay mucha gente que vive en Solimar, Shangri-La, Loma de Solimar, Lago Mar y que llegan hasta El Pinar que viven en esa zona de la Costa de Oro pero viajan, trabajan en Montevideo o estudian en Montevideo, la movilidad de un tren va a ser más económica, más segura, más rápida, está muy buena la idea, ojalá se pueda instrumentar. Licenciade, finalmente, ¿se acuerdan que habían presentado una solicitud de otorgamiento de título universitario a la UDELAR con la inclusión de los géneros, ¿no? O sea, vos podrás ser licenciado o licenciada, es lo que conocemos hasta hoy. Bueno, ahora también licenciade fue solicitado, la Universidad de la República lo aceptó, ya siento un precedente y bueno, el Consejo de la UDELAR aprobó la opción no binaria en la expedición de títulos. Vamos a ver más información en el diario El País, tenso momento en diputados, la ERETE aseguró que legisladora del Frente Amplio lo invitó a pelear. En otros titulares, la justicia dispuso el desarchivo del caso Gasallago, bueno, uno de los grandes temas de polémica, de escándalo que involucran al gobierno del Frente Amplio con una inversión que nunca se hizo, con algo que quedó ahí colgado del camino, se había archivado este expediente, bueno, y ahora la justicia dispuso que se desarchive. Algo más habrá para investigar o veremos también qué consecuencias puede llegar a tener este caso del Gasallago. Tribuna por tribuna, cuanto más baratas son las entradas ante Brasil tras el debut de Uruguay frente a Chile, cuanto más baratas son las entradas ante Brasil tras el debut de Uruguay frente a Chile, bueno, espero que les haya caído la ficha, por más que hubo mucha gente en el Estadio Centenario viendo a Uruguay en el partido frente a Chile, pero las entradas eran muy caras, realmente muy caras para ese fomento del fútbol, de que vaya la familia, de que otra vez la familia vuelva al fútbol, bueno, le pones entradas a 800 mango, ¿quién se puede gastar 3, 4 mil pesos para ir una hora y media a ver fútbol? Por más que sea la selección no me da el bolsillo, ¿viste? Espero que para el partido contra Brasil que es el 17 de octubre, Daniel, ya estuve averiguando con mis fuentes reservadas, no, estaba mirando ayer un titular, el 17 de octubre es martes, martes 17 de octubre juega Uruguay con Brasil en el Estadio Centenario, el jueves anterior juega frente a Colombia de visitante. Más titulares, Suprema Corte suspendió por 90 días al juez Recarey que detuvo vacunación anti-COVID para menores de 13 años, la Suprema Corte como órgano rector y como dice la palabra supremo de lo que significa la justicia en nuestro país, bueno, actuando con decisión y con firmeza ante situaciones que son irregulares, así como la investigación y el sumario a esas dos juezas que otorgaban prisión domiciliaria a grandes narcos y resulta que los dos se fugaron. Bueno, la Suprema Corte tiene que actuar no a otros poderes, no el poder legislativo, no el poder ejecutivo, no la política en general se tiene que meter en la justicia para pedir informes o para pedir informes no, para pedir sumarios o para pedir apartamentos de cargo, lo tiene que hacer el órgano competente y es la Suprema Corte de Justicia, vemos con buenos ojos que actúe y que tome las decisiones que tenga que tomar. En otros titulares sin explicar motivos un equipo brasileño le rescindió contrato a dos jugadores uruguayos en pleno campeonato. Me quedé leyendo un titular ahí pero como tiene malas palabras no lo voy a leer. Día del Patrimonio 2023, ¿cuándo es? y una guía de las actividades que habrán en todas partes del Uruguay. Bien, el país publicó un artículo para todo el Uruguay, dos cosas, lo primero que el Día del Patrimonio es el fin de semana que viene, 7 y 8 de octubre, lo segundo, este Omnus de Kutsa, es una manteca, ¿quién anduvo? ¿vos anduviste alguna vez en Omnus de estos, Daniel? ¿Sí? ¿Por dónde subías? Por la puerta. Sí, pero ¿por adelante o por atrás? ¿No te viste nunca? Ya acá en Maldonado no había esos bondis. Ah, Montevideo. ¿Y por dónde subiste? ¿Por adelante o por atrás? Por adelante, no, se subía por atrás en estos bondis. Y tenían así una plataforma, me encantaba ir en la plataforma que tenía una ventanita cuadradera, era re peligroso, ¿no? Pero me encantaba ir en la plataforma de atrás en esa ventanilla ahí, pichando para afuera, la puerta de atrás que no tenía puerta en realidad, era abierto, ¿no? Uno se subía y enseguida daba la vueltita, estaba el guarda y después pasabas todo el bondi y te bajabas por la puerta de adelante, que terminaba en una parte recta en un divisor de cabina y adelante estaba el chofer al lado de ese motor que levantaba en temperatura esos leyland infernal. Pero, ¿qué épocas, no? Yo iba a la escuela en ese ovni, o sea, que estamos hablando de hace 50 años, realmente. Y, bueno, es la foto que utilizan. Allí tenía en esta plaqueta las principales calles por las que iba, ¿no? Ahí dice 18 de julio, Constituyente, Volver a España, Benito Blanco. Y acá, lo que es el parabrisa del conductor, tiene una parte de abajo que es móvil. Se abría esa aleta para que le ingresara un poco de aire al conductor, que realmente iban sofocados porque tenían el motor ahí al lado. Fíjate lo que es la parte izquierda del camión, del camión del ómnibus, donde irían los conductores, no olvidemos que son ómnibus ingleses, por eso el volante a la derecha. En la parte de izquierda donde iría el volante en nuestro país, donde iría el conductor en nuestro país, ahí no había nada, tenía como un vacío y de esa parte, bueno, los primeros pasajeros tenían como una visibilidad privilegiada. Pero, bueno, el conductor iba realmente, sufría mucho, sobre todo en verano, las temperaturas del motor y por eso las ventilaciones. Y esa puertita que está abierta es por donde subía el conductor. Inolvidables estos ómnibus de Kucha que durante tantos años surucaron las calles de Montevideo. Otros títulos del país, La terrible batalla de Paso Molino, segundo episodio de Crímenes, séptimo en ranking de podcast en Uruguay. Premio Nobel de Química 2023 va para los autores del descubrimiento y síntesis de los puntos cuánticos. Piden a Fiscal formalizar a la corredora de bolsa Sara Goldring por cuatro delitos. Bueno, el ranking mundial sobre el crimen organizado, cómo está Uruguay y en qué perdió pie. Mía Echeverría fue condenada por exportación de drogas, estará más de dos años en prisión, la sacó barata, que dice uno de los principales bancos de América Latina sobre la economía uruguaya y el dólar. Agencias de viaje aumentan sus ventas de paquetes y pasajes con el efecto Argentina como aliado. Y sí, se nota. El otro día, ¿quién era que decía aquí en la mañana del 11 de que de jueves a... El jueves ya se veía Nicolás Pascareta lo dijo. De jueves a domingo se nota claramente la baja de gente. Uno puede decir, bueno, pero pará, la gente no se va a estar yendo todos los fines de semana a Buenos Aires. Bueno, no, no es la misma gente, pero hoy se van 8.000, 10.000, este fin de semana. El fin de semana que viene se van otros 8.000, 10.000, capaz que alguno repite, pero son los menos. Y además, de repente, el otro mes, sí, yo vuelvo a ir. O sea que se da un efecto como de permanencia en esa salida de uruguayos hacia la Argentina que es realmente muy notorio. Bueno, esta frase ya la leímos ayer de Mondino, canciller, ante un eventual gobierno de Javier Milei, que dijo, que un gobierno del libertario será abierto al mundo, en especial a Uruguay. En el suplemento Ovasión, que habla del deporte, dice que los jugadores ya tomaron postura y hoy es el día de la definición. ¿Qué tiene que pasar para que vuelva el fútbol? Y bueno, por no ser de acuerdo, muchachos, 40 días discutiendo esto. Yona Rodríguez en racha volvió a anotar en el triunfo de América ante Pachuca, la apuesta de nacional que involucró a rentistas y el futuro que tendrán sus jugadores cedidos a préstamo. Pablo Ferrari, su rol actual con el rugby, qué falta para seguir creciendo y por qué intentó cambiar al fútbol. ¿Se acuerdan que Pablo Ferrari iba a ser candidato a la presidencia de la Asociación Uruguaya de Fútbol? ¿Va a competir con Ignacio Alonso? Y finalmente, a ultimísimo momento, Pablo Ferrari bajó su candidatura alegando, bueno, cosas no del todo claras y que prefería bajarse porque en ese contexto no iba a ser una campaña electoral ni a asumir un cargo en el que todas las partes están prácticamente peleadas, ¿no? De que la prueba está. Hace 40 días que se está discutiendo el tema del regreso del fútbol y no hay acuerdo entre el entra rector del fútbol y la mutual de jugadores. Evidentemente, es por una diferencia. Evidentemente, hay cosas que no se dan y por eso no se llega al acuerdo. El tema es la poca capacidad para que esas cosas se den, ¿no? De negociar, de ceder, de no ponerse tan irrestrictos y tan innegociables, ¿no? En una posición irreductible, ¿no? Pero bueno, en definitiva, es lo que hay valor. Hablamos de rugby, un estreno, varias figuras y nueve cambios el 15 de los All Blacks para enfrentar a los Teros en el Mundial. Alejandro Nieto, el exjugador de los Teros que disfruta del Mundial junto a su padre con un viaje memorable. Bueno, aquí todos los datos del campeonato mundial del campeonato mundial si sos fanático y te interesa, aquí lo podés ver. ¿Cómo es Macondo? La obra que transformó el Teatro Solís para construir un mundo donde todo es posible. Proyecto de ley que regula el mercado inmobiliario tiene vicios claros de inconstitucionalidad, dice un experto. Bueno, de tanto que se habla de la regulación del mercado inmobiliario, de la ley de corredor inmobiliario que parecía que venía avanzando, viene avanzando, pero aparece un experto diciendo que tiene vicios claros de inconstitucionalidad. ¿Es el único que lo piensa? ¿Nunca nadie antes dijo eso? ¿Nunca nadie antes vio que este proyecto de ley tiene inconstitucionalidad? Es una mirada de este experto y que no es coincidente con la de ningún otro. O sea, es este hombre que opina eso pero que en realidad no es. ¿Qué sé yo? Pero aparece alguien a decir, uy, yo soy un experto y esto está viciado de inconstitucionalidad. Bueno, lo menos que puedo hacer es parar la oreja. Como ciudadano tener mis dudas y decir, che, ¿no será cierto? ¿No será inconstitucional? ¿Por qué es inconstitucional? ¿Qué parte es inconstitucional? Pero a todos los que están interesados en que este proyecto se lleve adelante, los escuchamos hablar, yo nunca sentí que ninguno dijera, bueno, este proyecto lo que tiene es que es inconstitucional, salvo este experto. Vamos a ver, capaz que sea un gran descubridor y ahora les cae la ficha a todos los demás, ¿no? Móvil en vivo de la mañana del 11, como cada mañana, Laura Fernández y Marcelo Biurro no están en vivo para compartir información junto a todos ustedes. Laura, buen día, ¿cómo estás? Adelante. Buen día, Marce, ¿cómo estás? Buen día para todos. Estamos aquí en la Parada 1 de Playa Brava mostrándote un poquito cómo está el día que hoy, te digo, amaneció bastante cubierto el cielo, dijimos, bueno, cómo se vendrá el día de hoy y parece que se está acomodando la cosa. Hay vientito, está fresco, camión mediante, está fresco, pero el solcito nos está acompañando y bueno, y hay que disfrutarlo por lo menos mientras dure porque también hay algunas nubes que amenazan un poquito. Así que hoy es un día de esos raros que todavía no podemos definirlo bien. Nosotros estamos en esta zona de Parada 1 porque en la jornada de ayer, durante la mañana, sobre las 11, 10 y media, 11 de la mañana, comenzó a circular una noticia que seguramente ustedes vieron también ayer en 11 noticias sobre el hallazgo de dos tarrinas de 200 litros, dos tarrinas de plástico azul de 200 litros que aparecieron en las costas de Punta del Este. Una de ellas estaba bien cerquita, le voy a pedir a Marce que gire un poquito, bien cerquita del murallón, allí donde están los grafitis, donde están pintadas las letras blancas, bueno, una de ellas estaba bien cerquita, parece que vieron flotar la otra y después el mar estaba muy picado y obviamente la fue sacando, sacando, sacando hasta que llegaron a la arena. Terrinas que estaban un poco golpeadas, bueno, por el tema del mar también, pero que no sabían qué tenía en su interior. Cada vez que sucede este tipo de cosas que obviamente no es tan habitual, pero sí hay un protocolo que seguir, se hace la denuncia a prefectura, que es quién tiene la autoridad, digamos, en la zona de la costa, prefectura se comunica con bomberos, bomberos llegan a estar al lugar, delimitan la zona para que las personas no se acerquen, no toquen estas terrinas, bueno, porque al no saber qué es lo que hay adentro puede ser peligroso, activan ese protocolo hasta que llegó el camión de bomberos, un camión de bomberos de la dependencia de Montevideo. Este camión vino, retiró ambas terrinas y ayer a la tarde se las llevó a la capital del país donde van a ser analizadas, el problema es que ninguna de ellas tenía identificación, es decir, no tenían ninguna etiqueta, ninguna inscripción, nada, que pudieran identificar lo que tenía dentro ni tampoco su procedencia y eso es lo que preocupaba un poquito a las autoridades cuando se acercaron hasta acá y activaron este protocolo por seguridad. Lo que pudimos hablar con la gente de bomberos es que, bueno, sí, se estima que sea algún ácido corrosivo y es por eso que pedían a la gente de Gnosis Arrimara y demás, pero que los detalles los van a tener seguramente en los próximos días. También puede haber algún indicio desde qué barco que estaba en la zona del Delta puede haber perdido estas terrinas, pero todos son suposiciones que todavía no hay nada confirmado. Lo que podemos decir son, bueno, suposiciones que puede tener, por ejemplo, bomberos de acuerdo a la experiencia que tiene trabajando en estos temas, pero no hay nada confirmado, por lo menos a los próximos días cuando vengan entonces los documentos desde Montevideo con el análisis del caso. Así que, bueno, nosotros queríamos mostrarte un poquito la zona. Si de repente ayer ustedes estaban un poco distraídos y no se enteraron de lo que sucedió, estuvieron en esta zona, vieron seguramente el perímetro bastante amplio que estaba marcado por la gente de bomberos, también participó la Intendencia con personal de tránsito identificando el lugar para que no ocurriera ningún incidente y por supuesto la Armada que es quien interviene en estos casos. Así que, era un poquito el resumen de lo que sucedió ayer en esta zona, precisamente de Punta del Este y que seguramente si ustedes son de la zona vieron el alboroto, digamos, este protocolo que se armó y quizás se preguntaban qué era lo que estaba sucediendo, por eso nosotros queríamos compartirlo con ustedes. Bueno, muy bien, estaremos aguardando a ver qué es lo que tienen esas famosas tarrinas, ¿no? Está perfecto el protocolo que se cumplió inmediatamente porque ante el desconocimiento y la eventualidad de que pudiera ser algo tóxico, algo dañino para la salud humana, bueno, se tomaron todas estas precauciones y que actúen los que saben que están entrenados y preparados para este tipo de circunstancias. Mientras Laura hacía la crónica, aquí tirábamos bocadillos de qué podría haber adentro de esas tarrinas, ¿no? Imaginen que dijimos de todo. Capaz que hay dólares, ¿no? Que provienen de la Argentina, qué sé yo, andás a ver alguno que los guardó en una tarrina, lo agarró en una inundación, una crecida o se vino la cosa complicada y dijo, uy, las voy a descartar, en fin, andás a ver qué hay, de dónde viene, por qué aparecieron acá, porque, bueno, evidentemente porque la sacó el mar, pero que cayeron frente a la costa uruguaya, esto viene navegando, andás a ver de dónde, se cayó de un barco que hacía la ruta a Sudáfrica e Indonesia, qué sé yo, no sé. Espero que sepamos algo en los próximos días, simplemente para matar la curiosidad, ¿viste? Vamos a Montevideo Portal, Salto Grande, Frente Amplio y Cabildo aprobaron moción que pide la renuncia de la delegación uruguaya. El diputado y miembro interpelante, Nicolás Viera, que es el diputado que aparece allí en la foto, aseguró que el equipo de Cancillería no logró responder ninguna de las preguntas. La actriz uruguaya Mia Echeverría fue condenada a más de dos años de cárcel, la fiscalía reunió suficientes elementos en contra de la mujer que fue detenida cuando quiso sacar del país siete kilos de cocaína, siete kilos de cocaína sacándolos por el aeropuerto y dos años de cárcel la sacó regalada, ahí hubo muy buenos abogados, muy buenos honorarios, no sé, acuerdos, no sé, pero siete kilos de cocaína, dos años en la cárcel, no me estarían dando los números. Fiscales se declaran en conflicto y no atenderán a abogados como primera medida. La asociación reclama una serie de puntos, entre ellos que no se apruebe la inhibición a trabajar por tres años luego de retirarse. En otros titulares mataron a balazos a un hombre, lo quemaron y le siguieron disparando mientras ardía. ¿Dónde fue esto? Sí, me estoy tratando, ya me voy. ¿Dónde fue esto? Vamos a verlo. En el departamento de San José. El oxiso había salido recientemente de la cárcel. Qué horrible, ¿no? Este hombre, bueno, están sacando muestras de ADN para identificarlo. El fallecido era, bueno, según el medio local, Pablo Fernando González Amestoy, vecino de Playa Pascual, conocido delincuente en la zona, que fuera liberado recientemente del Comcar. Y bueno, salió y le dijeron, ahora vas a pagar lo que hiciste. Vamos a la cotización de las monedas, según la información del Banco República, dólar, billete a la compra, 38 pesos a la venta, 40 con 40, mirá, subió el dólar, pasó la barrera a los 40, hacía tiempo que estaba por debajo. El dólar y brow, 38.50, 39.90, el euro, 38.83, 43.52, argentino, 003, 0.25, Real 715, 885, unidad indexada, 5.784. Primera pausa en la mañana del 11, luego nos visitan las integrantes del programa Meraki de Sexualidad, luego estaremos recibiendo al responsable del Departamento de Investigación y Estadísticas del Ministerio de Turismo, luego Adriana Caballero de la ONG Amores Perros, hoy es el Día del Animal, y finalmente de la Asociación de Psicopatología y Psiquiatría de la Infancia y la Adolescencia nos estarán hablando sobre el Día Nacional del Bebé que se celebra desde el año 2009. Yo vi ayer una publicidad, la verdad yo no lo tenía registrado, el Día Internacional del Bebé, así que hablaremos sobre este y otros temas. La pausa y ya venimos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!